Vamos a San Fransokio Vamos a darle cañita, ¿vale? Esta nave, la nave no la hemos ni retocado siquiera ¿Cómo va? ¿Cómo va el lunes, señores? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal Susan? Escóndete por ahí que viene Jokinito en breve A ver dónde tenemos que ir, loco No, no quiero luchar Está en modo ninja Está ahí en modo ninja Sam, por cierto ¿Cuántas win llevas ya? Que te he visto ahí el otro día Estuve viéndote manquear un rato en Estuve viéndote manquear un ratillo ahí en Play 4, ¿no? Le pegas en Play 4, ¿no? Lo que pasa es que hay las skills de la gente De mucha gente Pero yo no sé, tío Yo flipo porque yo me he puesto Me he puesto a Me he puesto a ver partidas de gente, tío Y es que a mí me tocan todos los pros Todos los pros en los otros equipos Porque He estado esta mañana viendo a varias personas Mientras que hacía cositas Y ha sido alucinante, tío Ha sido Es decir, ¿cómo que esta gente no me tocan a mí, tío? Es un regalito, vamos Llevo 11, joder Y yo llevo 2 y de milagro Llevo 2 y de milagro Quiero poner un cortador también Estamos ahí trabajando en cosillas Muchas cosillas Estaba explicando que el primero siempre es Voltio Que hay una manera técnica de dejar ahí Una cosilla No vale No vale meterse En una habitación a esperar, ¿vale? A que todos mueran, ¿eh? Y luego ya cuando quede uno salir, ¿eh? Me lo hacen mucho Vale, no puedo Eso es Winnie igual Madre mía, tío Dios mío, Julio Bueno, vamos aquí a la zona de Tiene que ser la zona de Hero 6 Vamos allá Ya sabéis que ahora me estoy un poquito calladito, ¿vale? Venga, sándale caña No te metas muchos kilos, ¿eh? Que luego te lastimas Y tiene una protección cervical Y te jode la puta vida como yo Poquito, poquito, kilito La repetición es muy lenta Y que el músculo se ponga ahí Fortachón Vámonos 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 Sí 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 Parece bastante emocionante Me siento tan metropolitano. ¿Cosmopolitan? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que decir a Riku que es un blasto este lugar. Pero hemos llegado aquí. No hemos hecho nada. ¿Blast? ¿Es un blasto? Aquí llamamos Cazurro a la gente cerrada. La gente en plan de pueblo, en plan bodoque, en plan Cazurro. Gente, tenemos... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Vigilo, sí. ¡Bemax! ¡Bemax! El vestido de Go-Go se ha deshidratado de una gran enfermedad. Pero el golpe que se ha deshidratado en su cabeza ha causado una mala concusión. Deberíamos tomar cautión y no la mover hasta que podamos estabilizar su cabeza. ¿Lo he entendido? ¡Oh, genial! ¡Es un robot! Me encantaba cuando Chagabi hacía... ¡Palalalalala! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Cool! ¡This rules! ¡Sora! Es muy bueno, tío, esta película. A mí me gusta muchísimo, tío. ¡Oh, yeah! Me encantó la película de Big Hero 6. ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sora! ¡Wooow! ¡Y soy Goofy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Name es Hero! ¿Te acuerdas ayudarnos a luchar esas cosas? ¡Hm? ¡Nuestra equipo se llama Big Hero 6! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hombre, en su tiempo también pegó, pero en la actualidad fue muy buen trabajo. Big Hero 6 fue muy, muy buen trabajo. ¡Gente! ¡Tenemos tres nuevos sonidos! ¡Ahora os lo digo! ¡Buah! ¡Sanfranzokyo! ¡Exclamación Gainover! ¡Exclamación no! ¡Y exclamación! ¡Una más si no me acuerdo! ¡Exclamación no! ¡Exclamación Gainover! ¡Exclamación! ¡Hello Dad! ¿Vale? Como en el canal. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tienes razón. Y he puesto nuevos comandos. Un comando que si escribís hola sale automáticamente y si escribís adiós sale automáticamente de despedida. Hemos cambiado cositas en el canal. Hemos cambiado cositas en el canal. Estamos cambiando... Estamos cambiando cositas en el canal. Vale. Esto ahora mismo lo hemos tirado por tirarlo. Porque... Tampoco nos pasa mucho. Pero bueno. Ah, bueno, bueno. Nos va a servir para este. Se ve, se ve. Pon hola Zarting. Pon hola Secas. ¡Cambio de stat! ¿Por qué cabrón? ¿Por qué dices? ¿Eso es o puta? ¡Ahí está! ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece que lo cambiemos? ¡Decidme! Vosotros. Vosotros al final sois los que... Los que mandáis un poco en mí. Y en el canal. ¿Os gusta? ¿Está bien? ¿Está bien el saludo y la despedida? Bueno. Efectivamente. Poca gente dice hola como tal. Pero bueno. Para cuando lo digan. Para cuando lo digan. Pues lo tenemos ahí. Vamos a probar el combo de Big Hero. ¡Buah! Una bestia. Hola si suele decir más gente. Adiós no tanto. Pero hola si suele decir más gente. Vale, ahora me la hacen, no va a venir perfecta. Me recuerda muchísimo, esa cara me recuerda muchísimo a... Me recuerda muchísimo a Zelda. Vale, dale, zumbale ahí. Eh, eh, compañero. Cúrame, Vimax. Sí, esta era muy difícil, eh. Vale, dispara magia. Y aprovechamos para tirar a Goofy. Eh, compañero. ¿Por qué? Narices está el coche delante, tío. Qué mal. Ahora sí. No, está protegido, está protegido, no le podemos dar en la cara. Vale, nave láser, ahora nos va a venir perfecto la nave láser. Vamos atrás. Vale, ya está, ya está muerto seguro. GG. Y... Se acabó. Venga, pues ya... Un monstruo misterioso ataca la ciudad. No. 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 No lo has presentado. Oh. Sí, sí. Bueno... Esto es... La ganga. Esa es Go-Go. Esa es Wasabi. ¿Cómo estás? Esa es Honey Lemon. ¡Ascurazado! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Kass? ¿Qué es loco? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Sabes que Donald y yo no tenemos celdas? ¿Entonces, somos heros o no somos? ¿Entonces, somos heros o no somos...? Bueno, mientras que vayamos tirando... ¡Ascurazado! 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 ¡Esto es serio! ¡Ascurazado! 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 ¡Zero! 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 ¡Sí! ¡Lo vi antes, tío! ¡Lo vi antes, tío! ¡Los tres de nosotros vamos a cuidar de los Hurtlos por ti! ¿Cierto? Donald, Goofy... ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Lo hemos hecho! ¡Nos tenemos que ayudar! ¡Mi hermano lo hubiera! ¡Sí! ¡Puede, pero... ¿No necesitamos un plan? ¡Nos entrenamos! ¡Cuando los héroes se traen bajo, tienen un nuevo poder! ¡Es Shugyo-kai! ¿Lo lees en Geeks Quarterly? ¡Friends, en realidad, no es malo! ¡Puedo tener una idea! ¿Un dispositivo AR? ¡Sí! ¡Muy bien, ¿eh? Se crea un cg-overlay que aumenta tu visión. ¡Y en que te va a usarlo! ¡Esto podemos ver todo lo que haces en que te lo haces En el momento en que te da lo dejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues lo ponies en tu marzo! ¡Eres lento! ¡Felgú, D-Oví! ¿Susprende? ¡No hay Heartless aquí! ¿No? Pero... ¡No! ¡Sora! ¡Mira el dispositivo de AR! ¡Wow! No tengo idea de cómo estás haciendo esto, pero esto es genial. Gracias. Pero hasta ahora el mapa de la data solo cubre el 7 Sokyo. ¡Tengo que expandirlo! ¡Ahora podemos disparar! ¡No todavía, Fred! ¡He's still learning! ¡Sora! All you need to do is run through some courses that Hiroo scripted. Like a minigame. We'll put a tracer in their movements so we can... ¡Suggyo! 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 ¡Es como entrenamiento! ¡Es una buena idea! Probablemente podríamos usar la práctica. ¡Streme con ti mismo! despues te lo miro, que es que tío, despues miro eso vale para mostrar contenido virtual, vale chifón de Tino para que ahora te he pegado, busco una cascada cupo, vale no se puede subir ninguna vamos a guardar un nuevo mundo y vamos a darle ya lo estoy hombre rubiño que tal tío buenas tardes loco aquí estamos dándole caña al al kingdom gear 3 tío, que nos queda entre comillas poquito y estamos aquí dándole un poquito de caña hoy al kingdom gear a ver si lo terminamos ya, para reventar lo que queda de semana con appens y tú que tal tío, como ha ido el fin de semana un carito todavía será fin de semana casi no puta madre tío, esos son los mejores fines de semana no 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 ¿Qué? ¡Fuck! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Dirígete al indicador! ¿Qué indicador, compañero? Vale ¿Cómo? ¿Cómo cambio de lado, tío? ¿Cómo cambio? ¿Cómo salto al otro lado? No lo sé Vale, tío, vale Lo he leído mal Vale, vale Vale, vale 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 Complicado, ¿eh? Joder, es entretenido pero es complicado, ¿eh? Ya está participando, creo, ¿no? Rubiño, tío Pero, ¿eh? Oh, 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 what the fuck? Ahí sí No No es fácil, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Compañero Madre mía Me estoy tardando muchísimo Vale, no sabemos qué había que hacer Eh, no Completas Sin más Rubiño No hay más posibilidades Que esas Tenemos también un sorteito para sub Que tengo que poner el anuncio y tal Que es un mando Cron Es guapísimo, tío Es guapísimo Es guapísimo Adelante Hey, espérate, mis manos de lazer pueden ser proyectiles, ¡hah! ¡Hmh, mh, mh, mh! ¡Hmh! 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 Les están dando como ideas… ¡Hmh! ¡Mmmh! ¡Woh! ¡Ah! ¡Hmh! ¡Su eni는데요! ¡Fuera! ¡Y es! ¡Diamétricamente opuestos! ¡For so we sat! ¡Ja, ja! Me encanta ese personaje, ¡un flipado! Están hablando todas las ideas a la vez Una locura Una monito de la suerte, invocar el poder de Stitch Disparo el plasma para dibujar línea de enemigos Me gusta seguir sacando el del Rey León, el de Simba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para allá Vamos para allá Vamos a ver si por aquí hubiera Gracias por estar ahí en la sombra Por dejarme los asos Se agradece bonito, precioso ¿Qué tal tío? Ahora si terminamos pronto lo mismo hacemos un Apex En principio no sé tío Tu mañana que turno tienes compañero Tiene que haber por aquí algún icono De foto de eso Ahí Blanco y en botella Vale tío Para ver si mañana por la mañana podemos echar un ratillo junto tío Venga Puedo darle caña, revienta al Yin No le he metido muchos kilos eh Habéis metido un par de nuevos El Hello Da El No Y el Game Over He metido tres soniditos nuevos Siempre con la exclamación delante Siempre con la exclamación delante Si lo escribe bien lo más seguro que te salga Si no no Si lo escribe bien lo más seguro que te salga Tienes razón Ahora lo cambio Gracias por buscar los fallos tío Eres un experto buscando fallos Yo que necesito tío Se agradece hermano Y yo que vas a encontrar fallos en todos tío Ahora después lo miro loco Vaya tela Vaya tela compañero No ha sonado ¿no? No ha sonado demasiado bajo Increible Que lo mismo tienes el Delay eh Lo mismo tienes tú el Delay ahora eh Y el problema es tuyo eh No es lógico que no Que no te vaya ninguno tío Ahora si Ahora si se acaba de escuchar Lo que pasa es que los grillos están muy bajos Yo los estoy escuchando No subo ¿por qué no subo tío? ¿por qué narices no me están dejando subir compañero? No se como los estás poniendo Jorginito eh Pero... Funcionar funciona eh Vale Tiramos Fulgor FK2 Ahora si Tendría que ser Delay del tiempo denegado Dino No lo sé Tendría que estar con los dijeros Tendría que ser하는 a predominantly Ya, a lo mejor Hay centro que hablar Buena lejos Vale, dale un poquito más de volumen, si se escucha, si se escucha, estoy frito de vida. Vaya hombre, tuve que gastar el cupo. Tienes que tener los cascos bajos, subele un poquito más, porque si se escucha. Vaya hombre, tuve que gastar el cupo. Bueno, a ver si no salen más compañeros. Vale, ya parece que no. La verdad no entiendo ahora mismo el significado de que aparezca aquí este mundo. No sé cuál es la finalidad, la verdad. Si iba a ser solo lucha contra bots, no sé, no sé la verdad. Ah, que tengo todavía el disparo doble este. Vale. Ahora se va a poner un escudo. Vale, ya le quitamos vida otra vez, dale caña. Vale. 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 Vamos a empezar entonces. Vale. Vamos allá. Venga, Bimax. Haz algo, compañero. Necesito a alguien pendiente de mí siempre, por la cura. Está aturdido. Vaya hambre, ahora saca armadura, pero bueno, le hemos roto la armadura casi completa. Vale, flechazo doble, ahora sí. A la vez tienen como más puntos de ataque, que eso no está nada mal. Vale, ya lo he pillado. Ahora el único punto de ataque que tienes, el único punto que le podemos atacar es el de arriba. Vale, vale, vale. No se va a ir, hasta que no lo reventemos no se va. ¿Dónde está? No, pasamos de esta mente. También es bien para ganar un poco de experiencia, pero lo ideal es que vayamos casi al grano. Vamos a ir cargando. Vamos a terminar de cargar el ataque doble. Ahí está y nos vamos. Vámonos. Así. Vámonos. 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 ahora sí, para arriba yo espero que vas, porque aquí arriba, pelar, pelar, no podemos mucho hombre, gracias por esa resuscripción, pero por qué no sale resuscripción tío, muchísimas gracias por ese pedazo de prank, loco se agradece, amigo, esa resuscripción tío, tenemos el canal de los mancos, tío, de Paragosub, por si te apetece que te bajes el telegram, tío, y ya está y ahí hablamos de gilipolleces, ahí compartimos cosas, jugamos gratis, y hablamos de todo, tío bueno, no pasa nada, te tiene que salir el icono, te tiene que salir te tiene que salir el icono el icono de más de un mes, tío, porque llevas varios meses seguidos ahora, ahora sí, sí, te sale diferente aquí Venga, uno más Vale, ahora sí, que tiene que estar listo Ahora Ya sabes, tío, me avisa Y te paso el enlace para que entres en el grupo De los subs De allí, de Telegram, tío Y me agradece, tío, para suscribirte, loco Además tiene que aparecerte, ¿no? Sí, tres meses Vale, ahora después te paso En link por privado Incluso allí muchas noches buscamos equipo En plan, nos falta uno para el Apex O nos falta uno para tal Es decir, que es Un grupito para su, pero también para Digamos, si quedan partillas huecas y tal I've got an idea Hey I can't aim if I can't see Better? Much better Free Oh, I get it It's a Kamaboo Nice, Baymax Ahora, ahora, nothing No lo va a hacer No lo va a hacer Qué grande, joder Tenían que meterlo, tío Tenían que meterlo, tío Sí o sí Chocamos los puños y mostramos la alegría, ¿sabes? Pa-ra-ra Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me Watch me torch him with my freeze-nado The only tornado made of ice and fire You can't end the one part, magician And the world captain of the door Prepare to face Keyblade Hero 3 Oh, come on And the crime-fighting team A big hero 6 Uy, sí que hay gente, compañero Qué raro Goof infadado es nunca Es tremendo, tío Y lo raro es que esté de buen humor Es lo raro My brother wanted to help people Now we can try to do the same Your brother? Yeah, Tadashi There was a fire And now he's gone But he always wanted to make a difference He cared about people That's why he worked so hard to create Baymax I'm sorry He's still here In Baymax In all of us Tadashi He lives on He lives on in your hearts Huh? Yeah Right He will always be a part of us In some way And when you're not strong enough He'll make up the difference ¿Estás recordando a los otros compañeros? ¡Sí! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todavía no sé qué hacemos en el mundo de D.H.I.R.O. No lo entiendo. Sé que es lógico, que es que han invadido y tal, pero no lo entiendo. ¡Vamos, venga! No lo entiendo. ¿Microbots? ¿Microbots? ¿Sabes lo que son? Bueno, son diferentes de los Harkless. ¿Microbots? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Deuse de hacer todo lo que quieras con el transmisidor? ¿Cómo se comunices? ¿Eres un tipo de mini-bot que inventé? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitamos a ti en las cosas científicas. ¿Ok, Max? ¡Está bien con ellos! Bien, héroe. Sara, Donald, Goofy. Yo seré tu compañero de salud personal. ¡Suscríbete, Max! ¡Estamos en buenas manos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, alegranos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé dónde están, eh. ¡Vámonos! 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 Tienen que estar por allí, ¿no? Tienen que estar por allí, ¿no? Vamos a ver si tengo los personajes bien que creo que puedo cambiar algunas habilidades. ¡Vámonos! 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 Vamos a ver las habilidades, que esto sí es importante. Vale, vínculo duradero. Vale, ultracura. A ti no te salen los comandos, no sé por qué, compañero. No tengo ni idea, tío. No sé por qué. Voy a subir, voy a ir para arriba, porque ahora mismo no sé de dónde tenemos que ir. A ver si desde arriba podemos apreciar algo. No, en absoluto. Básicamente porque el principal modelador soy yo. Y lo he estado mirando todo esta mañana. No por ti, sino porque he estado mirando que todo fuera bien. ¿Estás listo? Ahora mismo no sé dónde tengo que ir, la verdad. No sé dónde hay que ir. No tengo ni idea. Ah, ¿cómo que estas? ¡Claro, yo... ¡Todo yo tabla! ¡Se determina el indicador! ¡Vamos! ¡Sora, hacia para el lugar! ¡Hero mention! ¡Ajá esto! ¡Gracias de esta! Es como si le enviara del lugar lo que yo creo que venía de ahí encima. Ahí hay algo, hay un cofre que no había visto, elixir que eso no vale para nada, vale vamos a ver que nos encontramos ahora. Eh, derrota la amenaza misteriosa, como no derrota compañero. Ni idea. No se que hay que hacerle la verdad. Ahora nos explicará que es inmortal o algo y que tenemos que hacer algo con él. No es normal que no podamos ni atacarle ni siquiera. No es normal que no podamos ni atacarle ni siquiera. ¿Qué hacemos? No! Esto es raro. ¿Nora? ¿Estás bien? Oh, sí, pero el target escapó. ¿Has tenido alguna ruedad? Usted, en algún lugar dentro de esa escena tiene un cofre. Es lo que apuntó todo el clúster. La cofre es la única manera para asmaltarlo. Ahora lo tenemos? wasabi, ¿qué hubo? Vamos ver, que es una enfermedad. Ve600. Antes, bien bien. Chicos, meUSDate de lo que se apague. ¡Vamos! Sí, eso no es genial ¡Hero! ¡Nos somos un equipo! Un equipo delicado Necesitamos a ti en la garaje ¡Nos confiamos en ti! Así que nos confiamos ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar una manera que podamos expostar a nuestro core ¡Y solo mantendremos ese dato! ¡Como me! ¿Qué? ¿Hero? ¿Qué deberíamos hacer? Eh... ¡Protecta a los demás! ¡Vamos a marcar su posición para ti en tu display AR! ¡Lo hemos conseguido! ¿Habrá que ir de punto en punto a defender, no? Supuestamente no Venga, vamos a por la primera Vamos a ver que hay que hacer, a ver si pegándole a... ¿Y no lo rompo? Qué raro, ¿eh? Es muy raro que estoy intentando romper eso y no me deje, ¿eh? No sé, voy a intentarle pegar al centro. No. No lo rompo, no los estoy rompiendo, no entiendo por el motivo. ¿Sí? ¿Seguro? Ah, mira, interesante. ¿Y al azul? No. 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 Para azul será aqua, ¿no? ¿Sí? No. No, he probado todo. Era agua, por color. Vale, va por color. Y aquí tiene pinta de que es fuego. Sí, 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 va casi por color. Vale. 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 Va por color, eh. A ti por venir ¿Porque lo dicen en español? ¿Es española? No lo sé Vamos a ver Vale, hay que coger esos rojos Vale Hay que subirse aquí, hay que subirse aquí, está claro Sí, requiere de cierta Búsqueda o habilidad diferente De cada una de Voy a tirar el flechazo Vamos a ir tirando habilidades Por lo menos para ir subiendo el nivel de los personajes Vale Vale, ya creo que eso es lo que hay que hacer Vale Muy fácil Simplemente que la primera explicación no era lo suficientemente buena Pero muy fácil Rescata a los otros miembros Ya no hay más miembros ¿Queda bien más? Ah, vale, allá arriba Sí señor El último brogués El último brogués El primero ha sido el más complicado Que había utilizado ciertas habilidades según que colore Pero parece que hemos debilitado el primero Y todo lo demás ha ido sobre ruedas Bastante fácil Vale Vale Ahora sí habrá que hacer el... Mejora mucho la defensa a ver si mejora mucho el puntorecita de arena, guante de elbe ok, hay muchos de ellos ¿qué crees que ellos harán? no creo que queremos saber no, no yo digo que destruimos esto pero sin una estrategia, solo estaríamos perdiendo nuestra fuerza si sabíamos dónde atacar Sora, lo tengo, estoy enviando un software de software AR te mostrará donde está el core es un punto oscuro, estoy llegando a la ayuda ya están a iros de la organización no es el display, realmente está aquí ¿el blanco? ¿está de vuelta? ¿estás terminado de romper? ¿qué? espera esa voz espera no 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 No, ahora se convierte en una forma. Tiene que adoptar una forma normal, ¿no? Espero que sea una forma normal. Estoy en mi camino. Voy a buscar a mi equipo. Ustedes encuentran la oscuridad. Recuerda usar el dispositivo AR para targetar el cuerpo. ¡Lo tengo! Vamos a ver. Venga, uno más. Solo uno más, hombre, para el ataque, para el combo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver si le quitamos un par de cuadraditos más. Vamos a ver si le quitamos un par de cuadraditos más. Vamos a ver si le quitamos un par de botad. Vamos a ver si después... Se acabó. Y no hemos hecho nada. Se acabó y no hemos hecho ningún ataque. Ahora si perfecto. No podemos morir porque si no nos tira de manera completa en la partida. Vale. Está mucho tiempo fuera de forma, entonces no ayuda. Sí, yo creo que esto está hecho en este por ejemplo. No es muy difícil eh. Un par de ataques más y conseguimos ya el ataque doble. Vale. Este ataque doble ayuda muchísimo a hacer daño fácil. Esta cosa es que ahora viene. No, no sé qué hacer. Vale. 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 está el sobrecargado necesito el tiro buffy pero cuando esto esté operativo ahora vamos a ver porque puede que no haya salido bien la historia yo tiro ya la ulti vale gg gg no creo yo que se haya acabado el mundo ya pero bueno si se acaba tampoco pasa nada es un mundo sin más y 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 any when just as long as he had the right vessels at hand to place their hearts in vessels? replicas. that's right the replica program was a success we are as real as people then pack up and leave what are you still doing here to see if we can recreate a heart from data sorry did we steal your idea that walking balloon over there has a heart at least that's the nonsense i'm supposed to believe there are hearts all around us you only have to see them for them to become real where'd you get that that's my chip i made it oh well i'm sorry about that but i promise i'll put it right back where i found it what do you mean i think i'll be getting back to work now we got to stop him guys you're right you're right Y para todos los que venís de parte de la señorita Geloki, exclamación sorteo. Ahí tenéis un sorteito en el link para un juego elegido por el ganador. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? Muchísimas gracias por dejarme ahí los asos mientras que está en directito y esas cosas. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa, Geloki? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa, Geloki? Los pequeños con la Organización 13, nuestros archnemones. Ok, pero ¿cómo le da a los chistes? ¿Y qué le dijo sobre un experimento? ¿Y qué quieren? Dice que están intentando recrear un corazón de datos. Preséntate ahora que abréis esas cosas, Geloki, para que la gente que estuviera por aquí te pudiera conocer. Y tal. Ellos aparecen, y en vez de luchar fair y square, Ellos van a buscar el corazón y dicen cosas para tratar de salir de tu piel. Ellos son colegas. Y ahora, ellos lo hacen para ti, también. Es nuestra culpa. No, esto podría ser bueno. Ese chip podría finalmente poder darme algunas respuestas. Dice que lo hiciste, ¿no? ¿Y a qué juegas? Pues muy bien, estamos terminando, creo que nos queda a lo mejor 3 horas del juego quizás, no lo sé. No sé si estoy en el último mundo y luego me voy al mundo oscuro, no tengo ni idea. Estoy un poco ahora mismo perdido en cuanto a la línea de la historia. Estuve un poco ahí, ahora mismo difuso. J.Code, muchísimas gracias por el foro, tío. Ahora te saldrá... Ahí está, ahí tiene la licencia para manquear, bro. Espero que lo pases bien. Y exclamación de sorteo. No sé si viene de parte de las señoritas Geloki. Si es así, bienvenido. Y si no, igualmente bienvenido. A mi casa. Vale, vale, vale. Esta gente hacía tiempo que no aparecían por aquí. Gracias a ti, tío, por el foro. Espero que te lo pases bien aquí. Te rigardeamos, nos reímos, lloramos, nos cabreamos. Creamos, jugamos variedad, al Apex, al Overwatch, Shooter, todo lo que va saliendo sobre la marcha, lo traemos al mismo día de salida, por la mañana, tío. Así que bienvenido, loco. Mil gracias por el foro de esto, tío. Y exclamación de sorteo. No dudes en participar ahí en el sorteito que tenemos que un juego a elegir por el ganador. Habla con Hiro cuando estés listo. Vale. A ver si podemos... No puedo subir nada de nivel, tío. Complicado. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Queda pendiente. Está pendiente Chihui, tío. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict. That can't be real. Venga, otra fight, ¿no? Espero que sea la última fight de este mundo. A ver, tío, a ver. Ya te contaré después, tío. Es que es increíble, tío. ¿Qué pasa? ¿Una forma de dark cube? No se ve tan mal como la última. Puede ser un truco. Va a crear un B-map. Va a crear un B-map. No, no. No, 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 no. No, no. No preocupes. Este búpete lost his heart. Debe wise. No, no no. No, no, no. si me hacía que me quedara en el lugar donde encontré pero hay un pieza que faltaba Sora, eres el que va a completar este corazón si, correcto No puedes tener un corazón sin la tristeza, sin la perdida. Ves, vas a destruir a amigo de Hero, justo en frente de él. ¡Espera! No es el BMAX. Así que hay que ir a por él, hay que... Hay que obviar. Hero, nos diga, ¿qué podemos hacer? Bamax significa todo para mí. Pero ese chip no es quien él es. Ya he hecho este error de una vez antes. Tadashi no quería estar en Bamax. Eso suena a la gente. ¿Soy? Tiene que ser parado. Ok. Aplausos a Gogo y a los otros. Puedes llevar a este tipo a nosotros. Gracias. ¡Oh no! Sora, toma a Bamax. Ok. Estoy listo, Sora. Vamos a ver qué tal es la lucha. Vamos a ver qué tal es la lucha. Y a ver cuánta vida tiene. Ya te vas, que es que, tío. Un abrazo, loco, tío. Muchísimas gracias por dejarme ahí los asos. ¿Todo bien? Venga, dale caña al perrete, tío. Muchísimas gracias por... Vale, vale, vale. Muchísimas gracias, tío, por dejarme ahí los asos y por estar un ratito conmigo. Lo que es que, tío. Se agradece, loco. Llegará un momento que lo tenemos que derribar, eh. No. 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 Ahora mismo no lo estoy ni viendo. No sé ni dónde está. Ahora sí. Vale. Bueno, fácil, fácil, fácil No es la verdad Vale Muchas gracias Es que estoy igualmente loco Dale caña ahí al perrete Cánzalo un poco ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Es complicado, es complicado, ¿eh? Ahora mismo ni lo veo Vale Está muy, muy low, ¿eh? Buenísima Vale, ya se tiene que acabar Vale, perfecto Está chulo, ¿eh? Está interesante que pongan diferentes tipos y estilos de combate, la verdad No ¡Suscríbete al canal! ¡Safety mode kicks in if he's put under too much stress! So, he's probably just in stasis. We'll have to destroy the chip if we want to be certain. But... Are you sure? Yeah, dude. You don't need to go that far. Maybe we can find another way. Mm-mm. It's the right thing to do. It's the right thing to do. Tadashi... Would have done the same thing. But, Hiro... Isn't that... Baymax's heart? It's okay. Baymax is here. I... Should be the one. How? The one. They're charged. Hello. I am Baymax, your personal... no v yo e ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Es mi compañero personal de salud, compañero! ¡San Fransokyo! Vale, llaves para equilibrada con fuerza y magia, transformaciones, Maestro Narobot, marca la diferencia. Vamos a ver qué tenemos ahora ahí. A ver si sale ahora otra intro en busca del poder y tal. Ha desbloqueado un nuevo circuito casaluz. Habla con tus amigos de la ciudad para ponerte a prueba. No sé si ya hemos terminado o qué habría que hacer. ¿Voy al mapa? Vamos a ver el mapa. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.